¿Qué es el Derecho Humano? De las organizaciones de la sociedad civil, sino de cada nicaragüense que ha salido a las calles a protestar y exigir el respeto de sus derechos. El papel de la comunidad internacional es que cuando los países como Nicaragua no se respetan estos derechos deben de contribuir a que estos países puedan regresar a la democracia y al respeto de los derechos humanos. Como nicaragüenses en una nueva Nicaragua tenemos la responsabilidad de defender estos derechos y de defender la democracia en nuestro país para que nadie más pueda arrebatarlo. Desde el colectivo nos solidarizamos con todas las víctimas del régimen en Nicaragua que a lo largo de estos años ha venido desconstruyendo del país y contribuyendo también desde el colectivo a que en Nicaragua nunca haya más dictadura, nunca haya más olvido y nunca haya más impunidad.